Ha sido desarrollado por un médico ecuatoriano, un médico nuestro, un científico. En la casa de la legislación ecuatoriana, quiero hacer público el agradecimiento al doctor Ceballos, no solo por estar aquí y por la explicación que nos ha dado, sino por haber acogido mi pedido de que nos apoye por tres meses con estos productos que ustedes tienen en cada uno de sus curules a fin de ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Yo lo he usado, lo sigo usando, he podido ayudar gracias a Dios a muchos amigos que en el transcurso de estos últimos tiempos han caído con el COVID y en cuestión de cinco días, a pesar de haber estado incluso con oxígeno, pudieron recuperarse al 100%. Asimismo, cada vez que tengo la información de alguien que está enfermo, sea de COVID, de cáncer o de cualquier otro tipo de enfermedad que pueda nuestro sistema inmunológico combatirlo, lo llamo enseguida al doctor Ceballos y a su equipo y nos indican enseguida cómo utilizarlo y realmente las mejorías son impresionantes. Esto no es simplemente un discurso, está avalado por años de estudios. En este momento se está desarrollando un estudio con 240 pacientes de COVID para demostrar con números, de manera fehaciente, la calidad de este producto. Este producto, además de ser natural, orgánico, a partir de plantas nativas nuestras, ecuatorianas, ha sido desarrollado por un médico ecuatoriano, un médico nuestro, un científico que por más de 45 años ha entregado su conocimiento a favor del pueblo ecuatoriano. Ha tenido muchas tentaciones e invitaciones. Ha sido invitado por Estados Unidos para que ponga el laboratorio que quiera, cueste los millones de dólares que sean, para que él tenga las mejores condiciones para seguir sus investigaciones. Es profesor de la Universidad de Miami. Y él dijo, no, yo soy ecuatoriano. Y quiero aportar con salud al pueblo ecuatoriano. Quiero hacerle también un agradecimiento a la señora Presidente de esta Asamblea porque prestó oídos a mi propuesta de gestión de cada uno de los kits que tienen ustedes en sus curules en este momento. Y para aquellos asambleístas que no se encuentren presentes, he hecho la consulta y sus productos estarán en la sección de protocolo de la Asamblea. Este producto va a ser entregado por tres meses a todos los asambleístas. Mientras tanto, se hace realidad el pedido y la gestión de nuestra Presidenta de la Asamblea de la vacunación. No todos estamos de acuerdo con las vacunas. Seguramente será una exigencia, pero apostemos a la salud natural, a fortalecer nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, para que sea este el que responda y enfrente todos los riesgos que representan tantas enfermedades que están hoy a la orden del día y que cada día surgen nuevas. Hoy estamos enfrentando el COVID, pero asimismo con este producto se han tratado casos de cáncer en estadios muy avanzados, se han tratado casos de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que justamente ataca al sistema inmunológico, y los resultados son sencillamente asombrosos, sencillamente incuestionables. Producto nacional, científico nacional, orgullo nacional. Doctor Ceballos, muchísimas gracias por su apoyo y restricto por el producto que hoy nos entrega para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y recordemos siempre, buena alimentación, buenos hábitos de vida, y estaremos muy blindados para enfrentar cualquier tipo de enfermedad que quiera invadirnos y quiera afectarnos. Y ojo, tienen ustedes la versión KIDS, la versión niños. Recuerden que hay una disposición de regreso a clases voluntaria y progresiva. Ahí tienen ustedes una herramienta para fortalecer el sistema inmunológico de nuestros niños para que puedan enfrentar mejor esta nueva etapa a la que tienen que acudir. Señora Presidenta, muchísimas gracias. Doctor Ceballos, millón gracias para usted. Y señores asambleístas, aprovechen este producto, ya saben, por tres meses. Muchas gracias, señores.